La noche del miércoles, delincuentes armados acribillaron a tiros a un sujeto que se encontraba al interior de una tienda de abarrotes, en la colonia Doctores, aledaña a Valle Dorado, al oriente de la ciudad de Uruapan. Sobre el hecho violento, se supo que minutos antes de las 22 horas, el hombre caminaba sobre la avenida de las Torres e ingresó a dicho establecimiento. Acto seguido, arribaron pistoleros que le dispararon y escaparon, ante la mirada de transeúntes y clientes del lugar. El ataque fue reportado al servicio de emergencias, lo que movilizó a paramédicos locales, mismos que a su arribo trataron de ayudar al ofendido, pero lamentablemente ya había dejado de existir. Su identidad es desconocida hasta el momento. Unos patrulleros acordonaron la escena del crimen y, posteriormente, un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado realizó las actuaciones respectivas para iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.